Hola, buenas noches. Bienvenidos a la Noche de Museos Virtual de la Casa del Poeta. Agradecemos al programa Noche de Museos por incluirnos en sus actividades virtuales. Asimismo, hacer mención de que este mes estamos celebrando 11 años de Noche de Museos. Y también estamos celebrando el mes del patrimonio. Por tal motivo, estamos presentando el tema de patrimonio cultural. El patrimonio tiene diferentes tipos. Cultural, natural, histórico, artístico, tangible e intangible, regional y de la humanidad. Ahora, vamos a platicar el patrimonio cultural. Para entender esta definición, primero vamos a hablar del patrimonio. Luego, explicaremos la definición de cultura. Finalmente, explicaremos qué es patrimonio cultural para terminar con el caso especial de la Casa del Poeta. Y poder entender por qué es importante y para quién es importante el patrimonio cultural. Primero, les vamos a compartir pantalla para poder hacer esta presentación. Iniciamos con esta imagen. Vemos que aquí tenemos la imagen de nuestro cartel y que de fondo está la Casa del Poeta, donde nosotros nos encontramos actualmente. Vamos a hablar ahora de la palabra patrimonio. ¿Qué es patrimonio? Pues nosotros lo tenemos ya, este, ya lo tenemos muy definido. De hecho, todos nosotros lo hemos escuchado en algún momento desde nuestra familia. Por ejemplo, nos han dicho, cuídalo porque este es tu patrimonio. Esto es lo que te voy a heredar. Entonces, al escuchar esto, sabemos que es algo muy importante que nos lo está dejando nuestros familiares para que nosotros lo preservemos y para que se lo heredemos a las siguientes generaciones. La definición de patrimonio, como lo podemos ver aquí en este, en la definición etimológica, proviene del latín patrimonium, que quiere decir que viene del padre, y onium, que es recibido. Lo que se refiere es lo que nos heredan por vía paterna. Proviene del pater, lo que se hereda del padre. Pues yo ya les comentaba esto, nosotros ya lo hemos escuchado mucho. Por ejemplo, en estas imágenes, vemos en la primera que hay un padre que le está como regalando, hasta se ve el moñito, a sus hijos una casa. Y que después se ve otra imagen que hay, están los hijos de sus hijos. Entonces, esto se va heredando de generación en generación. El patrimonio, regularmente, son bienes que nos heredan, como casas, automóviles, pero también puede ser algo monetario. Entonces, la idea de que se esté heredando a las siguientes generaciones es que se siga preservando para esa familia. Pero también hay patrimonio que no solamente puede ser algo tangible. También existe el patrimonio que puede ser algo más simbólico. Por ejemplo, vemos en esta imagen que hay un chico que se está graduando de la universidad. Y, bueno, en muchos de nuestros casos nos han dicho, pues lo único que te puedo heredar es una carrera, una licenciatura. Entonces, aprovechalo porque eso va a ser tu patrimonio. Y si realmente es nuestro patrimonio, esto nos va a servir a nosotros para toda nuestra vida. Y posiblemente con ese conocimiento lo se pueda heredar a nuestras futuras generaciones. Entonces, pues aquí se ve en la imagen cómo están los padres muy orgullosos porque ya rindió fruto todo el trabajo que hicieron para que el chico se pueda graduar. También el patrimonio tiene que ver con conocimientos de familia. Por ejemplo, una receta de familia que se está heredando desde la tatarabuelita. Esa receta, pues, primero fue a nuestros abuelos, luego a nuestros padres y, bueno, ya llega a nosotros. Entonces, esa receta, pues, es muy importante para la familia porque, pues, es una transmisión que se ha llevado de generación en generación. Y justo este patrimonio es importante para este grupo, como yo les decía, empieza desde la familia, desde un grupo más pequeño. Pero este patrimonio puede trascender a ser un patrimonio importante para un grupo más grande. Por ejemplo, pues, hablamos de una receta y, pues, nos viene a la mente que también la receta, por ejemplo, de los chiles en hogada, ya es una receta que no solamente le pertenece a un grupo pequeño, que esa receta especial le pertenece a un grupo más extenso, a toda la República Mexicana que lo quiera reproducir. Entonces, ese patrimonio ya traspasó lo familiar a algo más extenso. Pero vamos a platicar de eso más adelante. Para poder entender qué es patrimonio cultural, también vamos a hablar de la definición cultura. Cultura, que es una definición muy amplia, es algo muy extenso. Y primero, primero les quiero hablar del término cultura, que proviene del latín cultu, que a su vez deriva de la voz colere, que tenía gran cantidad de significados, como hablar, cultivar, proteger, honrar con adoración, cuidado del campo o del ganado. Esta definición es de las primeras definiciones que se tiene de cultura. Y realmente esta definición ya es un poco obsoleta. ¿Por qué? Porque se pensaba que la cultura es solamente el cultivo del espíritu, o el cultivo de las grandes artes, de la poesía, de la escultura, y que solamente ciertas personas tenían acceso a la cultura. Pero no, esta definición, como yo les comentaba, pues ya es un poco obsoleta, porque la cultura no solamente es eso. La cultura es mucho más amplia, es mucho más extensa, abarca mucho más. Y para eso yo les puse dos definiciones en las que quería englobar de una manera general este término cultura. Cultura para Malinowski. Cultura es la herencia social. Es una realidad instrumental que ha aparecido para satisfacer las necesidades del hombre que sobrepasan su adaptación al medio ambiente. La cultura es un todo integrado. Imagínense, es un todo integrado. Aquí en la primera imagen podemos ver que está el mundo, y que alrededor están varios personajes que están representando varias culturas. La cultura en general habla de un todo integrado, pero la cultura es muy, muy variada, es muy extensa. Y bueno, vamos a hablar un poquito ahorita de esto. Por ejemplo, en la segunda imagen. En la segunda imagen vemos a una familia de cavernícolas. Y bueno, desde esa época ya se está haciendo y reproduciendo cultura, porque ellos están adaptándose al medio ambiente. El fuego, el fuego que también es muy importante y que representa el conocimiento, pues ellos lo crearon precisamente para adaptarse al medio ambiente. Las vestimentas que ellos usan, ellos pues también lo están haciendo con esta finalidad de adaptarse al medio ambiente. Entonces, esa cultura desde esa época es algo que ya ha traspasado hasta nuestros días, porque parte de ese conocimiento nosotros todavía lo tenemos. Entonces, vean que desde esa época ya se empezaba a hacer cultura, y se reproducía y se transmite hasta las futuras generaciones. Pero la cultura, además de que es un todo integrado, la cultura también es un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque yo les voy a platicar de un ejemplo que actualmente todos estamos viviendo. Ustedes pueden ver que esta presentación yo la estoy grabando para que ustedes puedan conocer de este tema. Pero esto que yo estoy haciendo es algo que no lo hacíamos anteriormente, porque la situación que estamos viviendo en la actualidad ha hecho que muchos de nosotros nos adaptemos a nuevos materiales, a nuevos sistemas, a nuevas formas de transmisión o de compartir información o de socializar. Justamente es lo que estamos viviendo en la actualidad. Esta pandemia lo que ha hecho es que nos empecemos a adaptar a nuevas formas de socializar, nuevas formas de adaptarnos a este ambiente. Porque en la Casa del Poeta nos gusta mucho este trato personal, y así es como hemos trabajado con presentaciones y todo lo que hacemos es vía personal, pero pues por lo que estamos viviendo no lo podemos hacer. Entonces, justamente es lo que les estaba hablando. La cultura también es un proceso de transformación, y esto que estamos viviendo nos está obligando a que se vaya transformando. Y esto, pues, lo vamos a tener por algún tiempo. Ahora vamos a platicar qué es patrimonio cultural. Patrimonio cultural. Les voy a leer una definición. El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad y que se transmite a las generaciones presentes y futuras. Es parte de la memoria colectiva de una determinada comunidad, localidad, región o nación. Es un legado que se convierte en una prueba para el ser humano de la importancia de la noción del tiempo, de hechos que perduran. Es la conciencia del pasado que se hace presente, aquello que no se valora se olvida. La importancia del concepto de patrimonio cultural se refiere a visibilizar lo trascendente de lo material, lo simbólico y lo corporal, generalmente en colectivo. Bueno, pues, justamente, ahorita ya vamos a entrar en materia del patrimonio cultural. Ya hablamos del patrimonio. El patrimonio es la herencia que se nos está legando del seno familiar. Al hablar del patrimonio cultural, ya involucra a más personas. Aquí lo comenta. Generalmente en colectivo. Entonces, habla de que ya es de importancia global o ya trasciende más a que un grupo de personas más amplios ya le dan importancia a este patrimonio. Dentro del patrimonio cultural está el patrimonio tangible y el patrimonio intangible. Vamos a platicar un poco del patrimonio tangible con estas imágenes. Vemos en esta imagen que está Templo Mayor. Templo Mayor, que está en el Zócalo, pues, es el vestigio de una cultura, una civilización que actualmente no existe, pero que dejaron ahí la representación de esta cultura, de la cultura mexica. Y bueno, pues, gracias a que se han descubierto estos vestigios, es que tenemos conocimiento de lo que pasó, de lo que ha trascendido de nuestros antepasados. Es por eso que es importante esto tangible, porque de lo tangible se hace investigación y se sabe qué fue lo que sucedió. Vamos a ver a otra imagen. Tenemos la imagen de Catedral. Catedral también tiene que ver con un proceso muy importante para nosotros, que es histórico de la nación, que tiene que ver con la imposición de otra cultura cuando llegaron a colonizarnos. Entonces, Catedral también tiene que ver con nuestro legado, tiene que ver con parte de nuestra historia. Y bueno, pues, vemos que Catedral hasta la fecha, muchos, muchos de nosotros la conocemos, hemos entrado y, pues, además de que es muy importante arquitectónicamente, nos está contando una historia. Y terminamos con Bellas Artes. Bellas Artes, que también nos habla de la historia de un periodo de la época del Porfiriato. Bellas Artes lo mandó a construir don Porfirio Díaz con la intención de sustituir el Teatro Nacional. Y, bueno, como a él le interesaba todo lo que tenía que ver de Europa, pues, manda a hacer una réplica de la ópera de París. Y es por eso que un italiano, Adamo Uari, inicia la construcción de Bellas Artes. Y es que hasta la fecha nosotros podemos conocer este edificio que es emblemático y que es muy hermoso y que arquitectónicamente también es muy bello. Y que es parte de nuestro patrimonio. Y es tangible porque, pues, lo podemos ver. Está todavía en este sitio y que lo podemos visitar. Pero también está el patrimonio intangible. Dentro del patrimonio intangible tenemos la comida. La comida es intangible porque no la podemos preservar, no la podemos conservar. Lo que sí podemos conservar es el conocimiento de todo lo que se está haciendo de la comida. Es justamente todo lo simbólico que interviene en la elaboración de platillos. Y, bueno, pues, es como una mezcla de tangible e intangible. Pero realmente esto es efímero porque solamente es momentáneo. Es en un momento, se crea y, pues, bueno, degustamos nosotros de este patrimonio. También los bailables. Que aunque podemos ver aquí que hay fotografías, hay imágenes, hay videos, pues, realmente, como tal el bailable, pues, no lo podemos preservar. Lo que se preserva es el conocimiento de ese bailable. Es todo lo que viene detrás para poder realizar ciertos bailables, todo su significado. Y, bueno, en esta última imagen también tenemos algo muy importante que en fechas pasadas acabamos de tener, que es la festividad de Día de Muertos. Que esta festividad es muy importante para nosotros los mexicanos. Pero además de que es importante para nosotros los mexicanos, ya es un patrimonio de la humanidad. Fíjense cómo de algo regional traspasa a algo más extenso. Ya es importante para todo el mundo. Y, bueno, porque aquí intervienen muchas cosas. Está, obviamente, todo lo simbólico, religioso, todo lo que nosotros plasmamos en una ofrenda. Que también es una herencia que ya venimos de generación en generación. Y, bueno, hasta la fecha nosotros seguimos representando el Día de Muertos y ponemos ofrenda a nuestros difuntos. Lo que se preserva solamente, pues, son las fotografías de cómo se hace un altar de muertos. Pero realmente, pues, como tal, no podemos conservar ese altar de muertos. Entonces, pues, bueno, aquí hay algunas diferenciaciones de qué es patrimonio tangible y patrimonio intangible. Que realmente, de los dos hay como mezclas. No puede ser totalmente todo tangible y tangible porque dentro de lo tangible entra lo simbólico. Dentro del intangible también hay un poco de lo tangible. Y, pues, ahí están los instrumentos y hay objetos que se pueden, bueno, que lo podemos ver, por ejemplo, en las fotografías. Ahora, en este esquema, pues, vamos a tratar de explicar un poco, llegar al punto que queremos llegar. Ya hablamos de la cultura. Que la cultura, como lo decía Malinowski, es un todo integrado. Entonces, en este gran círculo tenemos la representación de la cultura, que, pues, está en todo, está en lo simbólico, está en todo lo material. Dentro de la cultura está el patrimonio. Que el patrimonio, pues, es una herencia, ¿no? Tiene que haber algo más importante, un poco de más valor para separarlo un poquito de la cultura. Dentro del patrimonio está el patrimonio cultural. Entonces, ya vimos que para ser patrimonio cultural tiene que ser importante para una comunidad un poco más extensa. Del patrimonio cultural está el patrimonio tangible y el patrimonio intangible, que ya hablamos de estas dos definiciones. Y del patrimonio cultural también está, entra el patrimonio histórico y el patrimonio artístico, que es al tema que vamos a entrar. Entonces, pues, este es un esquema un poco general. Hay muchas más definiciones, porque también hay patrimonio natural y justamente este tema es muy extenso. Pero yo lo que quiero es como tratar de explicarlo de una manera más general y que todos podamos entender estas definiciones. ¿Quién se encarga del cuidado del patrimonio cultural? Pues, bueno, la UNESCO es una institución que se encarga de la salvaguarda y de la catalogación del patrimonio mundial. Entonces, pues, bueno, les voy a platicar un poco. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se propone promover la identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo, considerado especialmente valioso para la humanidad. Entonces, la UNESCO es quien se encarga de catalogar este patrimonio mundial. En México, la responsabilidad de este cuidado es de INAH e INBA. Y, bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en lo que toca la custodia del patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico de los periodos prehispánico, pirreinal y siglo XIX. Y el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBAH, actualmente INBAH, en cuanto al patrimonio artístico del siglo XX. Yo les comentaba, yo solamente les estoy haciendo como un desglose más general, porque dentro de estas tres instituciones, pues existen comisiones, existen otras áreas que son más especializadas de otras áreas. Pero, bueno, en general, en general, son estos tres organismos que se encargan de la protección y la salvaguardia del patrimonio cultural. ¿Para quién es importante el patrimonio cultural? Bueno, pues el patrimonio cultural, como ya lo habíamos comentado, no solamente debe de ser importante para la UNESCO, o para Bellas Artes, o para el INAH. El patrimonio cultural tiene que ser importante para la nación, porque estamos hablando ahorita justamente del patrimonio cultural mexicano. Y, bueno, es importante para nosotros, porque está preservando un legado, un legado que ha sobrevivido, pues, siglos, años. Y justamente está hablando de la historia de nuestra nación. Entonces, está preservando nuestra identidad. Es algo que tiene que ver con nosotros, como mexicanos. Ahorita estamos hablando a nivel México. Y justamente este patrimonio, pues, es lo que nos han dejado para que se siga preservando esta historia de todo lo que ha ocurrido, bueno, en nuestro país, en todo este tiempo. Y es importante justamente porque si no se preserva, se olvida. O ya no existiría y tal vez tendríamos el vestigio de que sabemos de que existió y solamente nos quedamos con esa historia. Pero al estar presente en los inmuebles, pues, es algo más rico estar en el inmueble y saber la historia de todo lo que pasó. Y que finalmente también eso es parte de nosotros. Les voy a platicar con unos ejemplos. Por ejemplo, en la primera imagen vemos que es la casa del arquitecto Adamo Wari. Adamo Wari fue quien inició la construcción de Bellas Artes. Pero también intervino en muchas otras construcciones que en México todavía conservamos, como Escorreo, también Monal. Y bueno, pues, también tuvo que ver en otras construcciones. Y justamente él tenía su casa aquí en México. Y aquí se puede ver que está la casa de Adamo Wari. Y pues solamente nosotros conservamos esta fotografía porque no hemos encontrado más material. Afuera está el arquitecto y se puede ver la fachada, que es una fachada muy hermosa, que tiene que ver un poco con la estructura de Bellas Artes. Y lógicamente en su interior ha de haber sido un edificio, una casa hermosa, con toda la arquitectura, que sabemos que todo lo que intervino en arquitectura en México. Y pues bueno, imagínense cómo ha de haber sido su casa. Pero solamente eso nos puede quedar imaginarse cómo fue su casa en su interior. Lo que aquí conservamos es esta imagen, la fotografía. Esta casa estaba en Álvaro Obregón, donde hoy es un parque, el Parque Juan Rurro. Y pues bueno, solamente nos quedamos con esa historia de que existió la casa de Adamo Wari en la avenida Álvaro Obregón. La siguiente imagen que vemos es del Teatro Nacional. Ustedes pueden ver también estas dos imágenes, cómo se ve la arquitectura, que fue esplendorosa, era súper elegante, lo más glamoroso que pudo haber. Posteriormente se le cambia el nombre al Teatro Santana. Y en el gobierno de Porfirio Díaz lo manda a tirar, lo manda a tirar con el pretexto de que se abriera la avenida 5 de mayo. Pero realmente esto fue un acto que tenía que ver con derrocar todo lo que tenía que ver con el nombre de Santana, con este personaje que hizo gran daño al país. Y bueno, pues se destruyó este teatro, que se pueden ver las imágenes, ha sido hermoso. Y después Porfirio Díaz, pues manda a construir Bellas Artes en sustitución al Gran Teatro Nacional. Entonces, pues como ustedes pueden ver, en estos dos casos solamente tenemos la historia, solamente tenemos algo que podamos observar de lo que existió. Por eso es importante la preservación de este patrimonio cultural. Ahora, vamos a hablar de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, donde nosotros nos encontramos. La Casa del Poeta Ramón López Velarde, ustedes pueden ver esta fachada. Estas son imágenes actuales, así es como lo conservamos. Pero esta fue una casa que se construye en la época del Porfiriato, casi a finales. Y fue una de las primeras vecindades que se construye en la Ciudad de México. Justamente, en uno de los departamentos es donde llega a habitar Ramón López Velarde. Entonces, aquí podemos ver en la parte de abajo cómo es su última morada, cómo fue su habitación. Es lo que yo les quería explicar. Cómo esto ya traspasó a algo más grande, algo más importante. Porque se hubiera quedado solamente que ahí vivió Ramón López Velarde y la familia ya desapareció. Y ahí se quedó, pero justamente por la gran importancia del personaje. Porque él es el padre de la poesía contemporánea mexicana. Y su legado en poesía es muy grande y es muy hermoso. Y ha trascendido para que se pueda preservar su obra. Y nosotros estamos preservando su última morada. Esta casa se mantiene actualmente porque después del 85 estuvo un tiempo deshabitada. Y pues ya se estaba deteriorando. Entonces, gracias a que un grupo de intelectuales y junto con el gobierno se juntaron para retomar la casa y poder hacer la restauración para, hasta la fecha, conservar la última morada de Ramón López Velarde. Si no hubiera sucedido eso, seguramente esta casa pues hubiera caído por el tiempo porque no se le dio mantenimiento. O a lo mejor algún particular la hubiera adquirido. Entonces ya no se le hubiera dado la importancia de lo que actualmente es. Que es la última morada de un gran personaje, de Ramón López Velarde. Y bueno, pues qué bueno que estas personas se unieron para poder rescatar este inmueble. Y que vean la importancia de que este inmueble no solamente es importante para los intelectuales que la quisieron rescatar, es importante para toda la nación. Entonces este es un inmueble donde todos pueden venir y visitar y ver cómo fue que Ramón López Velarde vivió y conocer su obra y justamente sentirse parte de esto. Porque de eso se trata el patrimonio cultural, que es el patrimonio de todos, es el patrimonio de todo México, que también nos pertenece. Y al darle ese valor, pues le damos la importancia para que se conserve y para que se siga preservando para las futuras generaciones. Además del inmueble y de la estructura, que es una estructura hermosa, también conservamos el legado de dos personajes muy importantes. Porque tenemos las bibliotecas de Salvador, Novo y Efraín Huerta, donde ustedes pueden venir y la pueden consultar. Es algo que yo les decía, aquí lo tenemos. Está aquí, vengan y disfruten, que también es parte de ustedes y que es para que mucha más gente lo conozca. Además de que estamos preservando la memoria de Ramón López Velarde, pues es un lugar donde ustedes pueden venir a hacer presentaciones de poesía, presentaciones de libro. Bueno, por la situación en la que estamos viviendo, pues estamos modificando un poquito. Posiblemente sean de otro tipo las presentaciones. Pero aún así, ahorita estamos abiertos al público. Ustedes pueden venir con sus debidas precauciones y, bueno, también hacerles la invitación de que nos visiten, porque estamos preparados con todos los protocolos para proteger a todas las personas que vengan a visitar. Además de la Casa de Poeta, también les hago invitación de que conozcan otros espacios, otros museos, que hay mucho, mucho que conocer. Y todos los museos que están abiertos actualmente tienen su debida protección. Los que puedan acceder a esta forma y ir a visitarnos, háganlo. Y quienes no, pues ya nos dimos cuenta que también esta forma virtual nos ha ayudado mucho para conocer otros espacios y para que conozcan su patrimonio, nuestro patrimonio. Espero que les haya gustado esta presentación. Nosotros somos la Fundación Casa del Poeta. Ojalá y nos visiten pronto. Y también, como es el mes del patrimonio, que celebren con todos los museos que estamos abiertos y nos conozcan. O que se metan a todas las presentaciones virtuales justamente por el mes del patrimonio. Y no solamente por el mes del patrimonio. Pues ojalá y nos puedan visitar todo este tiempo que estamos abiertos. Muchas gracias. 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 Gracias.